Ya lo conoces Hoy por la mañana te encontré en el camión Y para qué negarlo sentí mucha emoción Hoy el destino nos junta, nos vuelve a enfrentar Pero yo ya soy de otra y tú te vas a casar Hoy después de tanto tiempo te vuelvo a ver Y el amor surge, vuelve a renacer Estoy seguro que amor no sentimos amar Pero esto no debe ser, no debe continuar Así, así ¡Nuevo sonar! Conquistando corazones Hoy por la mañana te encontré en el camión Y para qué negarlo sentí mucha emoción Hoy el destino nos junta, nos vuelve a enfrentar Pero yo ya soy de otra y tú te vas a casar Hoy después de tanto tiempo te vuelvo a ver Y el amor surge, vuelve a renacer Estoy seguro que amor no sentimos amar Pero esto no debe ser, no debe continuar El amor pues también es No se supere que no se supere que no te dane